En este corto video tutorial, yo les compartiré un archivo de VBA, donde uso listas desplegables para elegir que foto quiero colocar en la columna que sigue de forma automática. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video.